Un día muy feliz para nosotros con el Instituto Departamental del Deporte. Un hombre de nuestro gobernador, el doctor Rodrigo Guillermo Bosquera, y les envía un saludo muy especial para el delegado para hacer la entrega audioficial de la unvela del departamento, algo de un momento muy especial. Hoy no es una fecha cualquiera, hoy es una fecha en la que vamos a subir una responsabilidad y en la que ya dejamos de representar un colegio para representar un departamento y donde posteriormente vamos a tener la oportunidad no de representar un departamento, sino un país. Y esa opción ya la tenemos nosotros, la tienen ustedes. Julián ha sido esa persona que ha aportado esa responsabilidad de cargar la bandera de su ciudad, de cargar la bandera del departamento y de cargar la bandera de nuestro país en espacios supremamente importantes. Y este uniforme no lo aporta cualquier deportista, no lo aporta cualquier persona, solo lo van a aportar ustedes, porque ustedes tuvieron más sacrificio, más dedicación, más responsabilidad y se enfocaron. En el departamento hay muchos jóvenes, todos muy buenos, pero solo ustedes van a aportar hoy este uniforme que representa lo más bonito de nosotros, nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!